Nosotros desde la Asociación Hotelera venimos todo el año pasado tratando de trabajar para sancionar una ordenanza que unifique las dos ordenanzas que hoy habla de alquiler temporario de casas. Hay una que es la 1439 del 2007 y otra que modifica esa resolución que es la 1500 del 2008. Desde la Asociación Hotelera habíamos propuesto y estábamos avanzando en generar una sola ordenanza como para no dejar huecos y ser todavía un poco más exigentes de acá en adelante para las nuevas construcciones. Y a su vez tener una ordenanza de saneamiento para tratar todas las casas y departamentos que ya existen y que no están habilitadas. Todavía esa herramienta no la tenemos, pero sí el municipio cuenta con estas dos ordenanzas que si bien no están unificadas y no contemplan todas las situaciones, sí tenemos un montón de herramientas para salir a sancionar y a invitar a que se habiliten en función de estas ordenanzas. Desde que asumimos que bueno, si bien una parte es la que siempre se ve de los eventos y todo lo que influye el quehacer turístico, esto también es una responsabilidad desde el área porque fundamentalmente tenemos que buscar la seguridad de nuestros turistas y también el objetivo de qué destino pretendemos y qué destino turístico queremos. A su vez sabemos que es una competencia totalmente desleal desde todo punto de vista. Desde el momento que vienen y compran un terreno que no cumple con las medidas para lo que después va a ser construido. Desde el momento que vienen y dicen que van a ser unas casas de alquilar permanente y terminan haciendo el alquilar temporario. No pagan los servicios públicos en función a lo comercial, sino que en función a lo residencial. A esto le sumamos que no pagan la habilitación como todo establecimiento paga y a su vez después el impuesto anual de la tasa de comercio. Le seguimos sumando los entes autorales, entonces estamos en una competencia totalmente desleal en lo que es la comercialización. Y también los servicios y las dimensiones que el código de edificación tiene. Por lo tanto estamos en algo totalmente irregular. Desde que empezamos en el área empezamos a rastrear con un peine informático en las diferentes páginas. Si bien no hemos terminado todas, ya hemos detectado 140. 140 establecimientos que pueden ser de uno, de dos, de tres, de ocho y hasta de diez unidades. Y a su vez también detectar que el mismo titular no tenga uno en un lugar, otro en otro lugar, y al final termina con un montón de unidades ejerciendo una actividad que es ilícita. Si bien este tipo de investigación yo creo que se deberían estar haciendo, no se hacían al punto de llegar a la inspección, trabajar en conjunto con las áreas y terminar con una clausura. Entonces nuestra idea es continuar con esto. Nosotros pretendemos que el destino turístico sea un destino turístico donde aseguremos al turista que viene la integridad y la seguridad que pueda tener y a su vez con los servicios de calidad que tenemos que prestar. Tenemos un código de edificación que hay que respetar y bueno, es lo que no se viene haciendo. Muchos establecimientos, digo, sobre todo nos decías recién, la idea es que se acerquen y regularicen la situación. Absolutamente. El área técnica de la municipalidad, en conjunto con turismo, con todas las áreas, inspecciones, rentas, estamos haciendo el trabajo por detrás, el que no se ve. Que lleva un tiempo considerable investigar, por ejemplo, si aparte de la irregularidad comercial, de habilitación comercial, existen irregularidades de planos, de medidas de seguridad, de tipos constructivos. Al no haber planos no se puede constatar qué tipo de construcción es. Es un universo muy amplio que estudiamos pormenorizadamente con cada uno. Pero la intención es justamente convocar al titular y al explotador comercial a que se acerque y regularice. Este es el cambio, es nuestra predisposición ayudarlos a regularizar. Si están en condiciones, se habilitan. Si no están en condiciones, vuelven al uso que declararon en el plano originalmente, que suele ser permanente, alquiler permanente. Pero la idea es poner en regla. Y nuestra predisposición es esa. La de todos los que trabajamos acá es esa. Por lo tanto, no esperar a que llegue la notificación de la municipalidad y venir voluntariamente, también es una buena actitud, porque en realidad lo que queremos es colaborar con todos. ¿Se ejecutó la clausura? Una clausura. Sí, se ejecutó la clausura. Pero esto es un poco lo que ya venía yo hablando desde un principio, que esta gestión lo que tiene como visión primordial es el trabajo interdisciplinario entre todas las áreas. Y así corregir las cosas que nosotros veíamos que no estaban funcionando o que por lo menos la optimización de cada área no estaba al 100%. Entonces, a partir de ahí es que ellos hacen el trabajo de detectar cuáles son aquellos que no están habilitados y demás. Obras privadas hacen lo correspondiente con respecto a si tienen los planos o no. Y eso todo pasa a inspecciones. Inspecciones va, se hace presente en el domicilio que se establece desde ambos lugares. Y en este caso procedieron directamente a la clausura porque había gente alojada. Entonces, lo que tenemos que asegurar es justamente eso, la seguridad de la gente. Se procedió a la clausura y en este momento la etapa pasa al juzgado de faltas donde se le otorga los días correspondientes para que ejerza su derecho de defensa, que es un derecho constitucional. Bueno, ya han pasado tres días y todavía no apareció nadie. Pero de todas maneras, más allá de lo formal, de los pasos a seguir, el mensaje creo que está en que aquellos que sepan que no están regularizados, que se acerquen porque nuestra intención es ir por todos aquellos que no estén regularizados. Pero no es una intención ni caprichosa, ni persecutoria, ni nada por el estilo. Es que el fin turístico sea un fin turístico seguro. Es decir, que la gente viene y va a un lugar que la municipalidad le dio ya todas las instancias previas para saber que está en condiciones de brindar el servicio que tiene que brindar. Y después, por otro lado, también es un recurso para el municipio. Porque convengamos que la gente que no tributa como tiene que tributar, es plata que no entra al municipio. Y si nosotros no recaudamos mal, podemos darle un servicio a los contribuyentes. Entonces, es como toda una rueda que tiene que rodar en conjunto. Si no rueda en conjunto, claramente nos estancamos. Acompañando lo que dice Verónica, uno dice, bueno, qué universo tenemos de informales. Dentro de este universo de informales hay un montón de turistas que vienen y utilizan todos los servicios de Villa General Verano, que también se sostienen con la municipalidad y no están aportando. Entonces, encima de que dan un servicio informal, no cumplen por ahí con medidas de seguridad. No podemos centrar que para la habilitación anual, que ahora anualmente se va y se verifica, no lo podemos estar haciendo. A eso se suma la competencia desleal, donde realmente baja la calidad del destino y se suma que tenemos que prestarle servicios sin estar aportando. Entonces, es algo que no cierra por ningún lado y que no beneficia a ninguna parte, salvo a los titulares que lo hacen con la intención de beneficiarse y no estar aportando al destino turístico. ¡Gracias!